Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias por estar aquí nuevamente Y el día de hoy, como pudieron ver en el título, voy a estar mostrando tres ideas súper fáciles, rápidas Pero sobre todo muy económica para decorar tu casa para esta época de Navidad Si te gustan estos tipos de videos, te recuerdo que esta es una serie y vamos a tener video nuevo todos los lunes, miércoles y viernes Así que si no estás suscrita al canal, te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas ninguno Así que sin más nada que decirle, vamos a comenzar con el video Y bueno chicas, vamos a comenzar con el primer DIY Y para esto vamos a necesitar una base como esta para hacer una corona navideña Y esta yo la compré en el Dollar Tree También vamos a necesitar cinta y voy a estar utilizando de esta que tiene peluchito Y esta la compré en la tienda Veloz solamente por 4 dólares Y también una flor, esta yo la compré en Walmart y me costó 98 centavos Así que súper económica y muy bonita Y por último voy a estar utilizando esta ceramita que la compré en la tienda del Dollar Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a estar cortando esa Bueno tenía como un platiquito ahí, se lo estaba cortando Lo siguiente que voy a estar haciendo es que voy a estar poniendo la cinta Y yo lo que hago es que solamente le pongo silicón en la parte de arriba para asegurarlo ahí Y después le vamos a estar dando vuelta Yo solamente le pongo ese poquitico de silicón No es necesario ponerle más Pues así, si algún día quiero quitar esta corona y utilizar lo que es el peluchito Me queda exactamente nuevo y lo puedo reutilizar Pero si le ponemos mucho silicón ustedes saben que ya se daña Así que ese es un tip que yo utilizo que se los recomiendo si a ustedes les interesa Luego de forjar toda la base de nuestra corona Lo siguiente que voy a estar haciendo es que le voy a estar poniendo suficiente silicón caliente Para pegar y que ya se quede bien seguro en la parte de atrás ¡Suscríbete al canal! Y ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a agregar la flor y también las ramitas Yo lo que hago es que con este ganchito lo voy a estar poniendo en el centro de mi corona Y ahora voy a estar poniendo unas ramitas Estas están tan bellas, estas las compré en la tienda del dólar Y voy a poner una de un lado y otra del otro lado Y luego que ya me guste como se ve mi corona Pues entonces voy a estar utilizando lo que es el silicón caliente Para asegurar todas las ramitas y que se vean bien bonitas Y bueno chicas, ese es el resultado final Miren que belleza, me encantó demasiado O sea que si ustedes lo ven personal se van a enamorar porque está bellísima Y ahora para el siguiente DIY voy a estar utilizando este sombrerito Que lo compré en la tienda del dólar Y lo que voy a estar haciendo es que le voy a estar quitando todas esas decoraciones que tiene Luego de esto me va a quedar algo así Ahora lo que voy a hacer es que voy a estar utilizando esta pintura en spray Y también voy a estar necesitando lo que son estas plumitas que la compré en la tienda del dólar Y estas están ubicadas por el área de la decoración de cumpleaños Por si les interesa, están muy muy bonitas Ahora ya tengo pintado lo que es el conito Y ahora lo que voy a hacer es que voy a estar utilizando la plumita Para ponerle en la parte de arriba Y vamos a rodear o forrar lo que es nuestro conito Para poder hacer nuestro arbolito navideño Ya que lo tenemos totalmente forrado Ahora lo que voy a hacer es que en la parte de abajo Le voy a estar poniendo de esos brillitos que es de la tienda Totalidad Cell Yo tengo un cupón de descuento Si le interesa se lo voy a estar dejando en la cajita de información Por si lo quieren comprar porque se ve muy bonito Y también le pegué algunas perry Y también una estrellita en la parte de arriba Y este es el resultado final Ahora para el próximo DIY Vamos a estar haciendo unos regalitos Para decorar lo que es la parte de abajo de mi arbolito Y yo lo que voy a estar haciendo es que voy a estar utilizando Esta telita que la venden en la tienda del dólar Y voy a estar haciendo una marca para saber donde tengo que cortar Para luego forrar lo que es mi caja Y ahora lo que voy a estar haciendo es que le voy a estar poniendo silicón caliente Para forrar nuestra caja Y ahora lo que voy a estar haciendo es que le voy a estar poniendo silicón caliente Y ya está poniendo 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 caliente y ahora ya que tengo forrada la caja lo que voy a hacer es que le voy a estar poniendo una cinta esto lo compré en la tienda del dólar le puse silicón y ahora en el otro lado también le voy a estar poniendo silicón y ahora voy a estar haciendo lo mismo del otro lado les recuerdo que esto lo pueden hacer también con papel de regalo y cinta y se va a ver bellísimo no es necesario pero como mi tema es en color blanco peluchito pues entonces yo por esta razón lo hice con esta tela luego de esto lo que voy a estar haciendo es que voy a estar haciendo un lacito lo voy a estar haciendo como ustedes están viendo ahora mismo lo corto ahí lo voy a estar pegando con el silicón caliente y de este voy a estar haciendo dos y para decorar la parte de arriba voy a estar utilizando esas esferas pequeñitas y bueno chicas y ese es el resultado final miren qué belleza yo hice otro que es una versión más gran por si le interesa también recrearlo y eso debe estar debajo de mi arbolito decorando esta área y bueno chicas y eso sí está todo por el vídeo del día de hoy yo espero que te haya gustado y me encantó hacerlo para ustedes no olvides dejarme los comentarios cuál de todas las 10 y fue tu favorito yo quedé enamorada con la corona hay donde que se está tan bello y también el arbolito bueno a mí me encantó absolutamente todo pero déjame los comentarios cuál de los tres es tu favorito si tú estás suscrita al canal te invito a que te suscribas que me regales un like si te gustó y también que lo pudieras compartir con todas sus amigas porque de esta manera me ayudas muchísimo muchas gracias por estar aquí nuevamente las quiero un montón y nos vemos en un próximo vídeo bye